Sonoro Leyendas legendarias presenta Historias del más acá Estoy recopilando cuernos, besuñas, ojos con pupilas horizontales Podemos asumir que los demonios son herbívoros Pues es que no ha habido, o sea, evidencia que demuestre lo contrario Y tienen todo lo que tiene un herbívoro Comen verduritas Qué bonitos, ¿verdad? Sí Son vegetarianos Qué cura, güey Exacto Bienvenidos a Historias del más acá Donde se enteran de todo lo macabro, espantoso, misterioso Que ha sucedido durante la semana O está por suceder Porque Borre tiene el poder de ver el futuro Así es Puedo ver que se la van a pasar increíble en este Historias del más acá ¡Ay, güey! Ya, nomás Estuvo bien cabrón de sabadazo, ¿no? Este pedo Eso te enseñan en comunicación el primer semestre sabadazo Ajá Sí, como poder hablar en una cámara cuando tienes tres canes a los costados Cómo bailar en una cámara Ajá Este, pero sí Cómo caer es lo que te enseñan Y cómo saludar a la gente bonita que está en casa Lo que no te enseñan es cómo caer No, eso no te enseñan No, porque ya vas a empicar Pues hubo muchas notas macabrosas, la verdad Este, como estuvimos fuera Se juntaron Entonces traté de agarrar así como que lo más curiosito de todo Ok Este, fueron once nada más Está todo Pero va a estar chido, ¿eh? Siento que va a estar chido Hay unas muy feas Hay unas que van a dar risa Y otras que nos van a sacar de pedo Pero, este Toda una montaña rusa de emociones Así es Esta nota la mandó Juan José Moreno Eh, pues resulta que esto pasó en Guanajuato Donde un repartidor independiente Se anunciaba en Facebook Así como un Didi, un Rapi Ajá Este, este vato iba por paquetes Y los entregaba a ciertos lugares Le llega una llamada Eh, para recoger un paquete En la Colonia Constituyente Allá en Salamanca, Guanajuato Y, este Cuando llega, está una señora Tapada de la cabeza Los lentes oscuros Le da un regalo Y le dice Ten cuidado Porque eso es frágil Y está muy pesado Llévatelo con cuidado El chavo iba en su moto, güey Con su novia Llegan, este Avanzaron más o menos Como seis kilómetros en la moto Ok Cuando llegan a Al, a un boulevard Que se llama Faja Oro Y ahí está un, este Restaurante Que se llama Familia Barra Este, no sé si el número Es parte del, del nombre Pero a Familia Barra Diez, dieciséis punto cero cuatro O no sé si es el número Que está afuera Del lugar Eh, sale a recoger el paquete Eh, Mauricio Que no, no quiero decir el apellido Ajá Este, es el dueño Él Y este, Mario Alberto Que es el gerente Salen los dos a recibir el paquete Y el paquete explota Una bomba Una bomba Este, el repartidor Pues, eh Fue a dar al hospital El gerente y el dueño Sí fallecieron Este, y hubo un chingo de heridos Como, no un chingo Pero sí, pues bastantes Fueron cinco heridos Cuatro Alrededor de cinco, cuatro heridos Qué mal pedo Va a perder su buen rating En la aplicación Es que, creo que Eh, no era como Parte de Era mensajero independiente Ajá Ah, sí, él andaba por su lado Como que También en Facebook En el Marketplace También se puede poner ahí Evaluación, güey A lo mejor Dos estrellas Ajá Sí, este A él le dijeron que era frágil Sí, 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 era frágil Eh, pues se detonó Justamente cuando Cuando llegaron ahí Entonces fue una bomba Que se activó al momento Que alguien Seguramente estaba por ahí viendo Ajá No se me imaginó Que con un celular O algo así Eso más común Con un celular Las movies que veo, ¿no? Ajá No, pero sí Es de veras eso Sí, le mandas un mensaje O sea, con un mensaje O una llamada De hecho hay una foto Que se hizo viral hace mucho, güey De una vez encontraron una bomba Ajá Y como que falló el detonador Y ese missed call, ¿no? Ajá Y decía una llamada perdida Y era un Nokia, sí Y lo trae el soldado gringo Era una de esas bombas contra tanques Ajá Ajá Y como que no O sea, porque se supone Que se activaban con la llamada Como que no se activó Y nada más aparece así Llamada perdida Y pues era un Nokia Esa madre no iba a destruirse Ajá También voy a omitir los apellidos Porque ya es que No es Pinoza, eh Yo no estaba No, no, no Sale N Esto pasó el 23, perdón El 23 de septiembre El juez Dijo que era un homicidio calificado Y homicidio en grado de tentativa Eh ¿No se sabe por qué? Todavía no, güey De hecho, está bien raro Porque dos días después También salió esta noticia De que, este Ah No me acuerdo Eh, en Puebla En Puebla, ah Que vamos a creer En Puebla No apunte el dato Pero sí era en Puebla, güey Eh, también se reportó Un video de un güey Dejando una bomba Entre un carro rojo Y una La entrada de una casa Ahí también explotó Pero ahí no se reportaron Ni heridos, ni muertos Ni nada Pero pues fue dos días después De esta explosión, güey Está acá como medio curioso Eh Probablemente haya ahorita Una guerra ahí por plaza O algo, no entiendo Es el marketing viral De la casa de papel, güey Ese pedo ya se salió El control, güey Ya que se acabe, ¿no? De hecho, el fiscal Carlos Amarripa Dijo que era una bomba Artesanal Libre de gluten, güey Este Libre de crueldad de animales 100% vegano Este Y Pues sí dice Echa con ingredientes locales Sin plásticos añadidos Con ciertas deformaciones Ahí que indican Que las hizo las manos De un artesano Y no una máquina En una Sí Pues los Este El que está más herido Pues el testigo principal Que es el El repalador Ajá Y de hecho Creo que Fue tan grave la explosión Que va a perder un ojo O tal vez la vida O sea, sí está muy grave El muchacho, güey Qué mal onda Este Su novia que iba con ella También salió lesionada Unos músicos del lugar, güey Salieron lesionados O sea Sí estuvo cabrón Sí estuvo cabrón, güey De hecho, ahorita Platicando con Ram Estamos platicando Que imagínate estar ahí Comiendo, güey, ¿no? Acá bien tranquilo Y de repente Patruena O sea, aunque no te llegue La detonación Y la aturdimía Que te aturda, güey Sí Una vez me pasó En sandwich, güey Que dejé un encendedor Arriba de un comal, güey No me di cuenta que Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Tenía un hornito, güey Tenía un hornito Donde tostaba pan Y arriba tenía una tapa Y ahí podías calentar Una tortilla, güey, ¿no? Ok El folleto decía Que podía ser un huevo Pero qué asco Voy a hacer un huevo ahí Entonces yo en la pendeja Dejé el encendedor En ese comal Que se calienta Al momento de calentar el pan Y tronó, güey Teníamos poquito De que había tronado Nuestro boiler Una tubería Y dije A la verga Va a tronar este, güey, chía Y salí a mi cuarto A esconderme, güey Acá abajo de la cama ¿Crees que era el boiler? Sí, güey Dije, ahorita va a tronar El pinche boiler Pero no te saliste de la casa Te metiste abajo de la cama No tenía tiempo, carnal Desviví en el cuarto piso, güey Me fui y me metí Abajo de la cama Porque esa sí estaba Muy lejos del cuarto del boiler Ok Ajá Una vez me regañó Mi abuela Porque pues ella Tenía sus encendedores Así, normales Y como mi diversión Era agarrar Porque los compraba Como en paquete Así que venía como 20 Ajá Y una vez agarré Y me puse a aventarlos Contra el pavimento Para que explotaran Pero se enojó Porque le rompiste Sus encendedores No porque te pudiste lastimar Sí, le rompí como 10 encendedores Yo, un primo Casi nos mata a todos Estaba chiquito Tenía como 5 años Y encontró un encendedor Y se escondió Abajo de la mesa Ok Estábamos con mi abuela Y todos los tíos Y ahí lo estaba prendiendo Y prendió el mantel Te hicieron cuenta Cuando estaba ya así en fuego Y luego todo Y luego aparte Él estaba abajo O sea, si hubiera prendido feo Se quedó ahí abajo Todo asustado Ajá Pero también una vez Quemé un mantel Sin querer Y es culpa aparte De mi abuela Tengo que decirlo ¿Por qué? O sea, no todo completo Nada más así como que Tenía marcas así De que yo estaba jugando Con cerillos Y se quemó Y no quise tapar Con otra cosa Aquí no ayudó Que mi abuela Era abuela Y había un plástico Arriba del mantel Ah, no Y le mando un saludo A mi maestra Rosy Que una vez me dijo Mario Hicimos un hoyo en la pared Y lo tapamos con una plata Y me dijo Mario Los problemas no se tapan Con una plata Es el mejor consejo Que me han dado Y llevas toda la vida Tapando tus problemas Con una plata ¡Wey! ¿Qué es eso? Maestra Rosy Le mando un abrazo No hay que mandarle Es una planta Al restaurante Para que la pongan ahí ¡Ja, ja, ja, culo! Pues bueno Vamos a la siguiente nota Esto pasó en este En una ciudad ponarense De Valcarce ¿What? Así de cierre Valcarce Ajá, Valcarce Ok La mandó esta Agust Lozano Esta nota está bien rara, güey O sea, se cuenta Que es un jardinero, güey Que anda podando Un césped Que él lo podaba Seguido, ¿no? Pero dejó de ir a trabajar Tres meses al jardín ese Y pues regresó, ¿no? Que oye, ya creció mucho La hierba ¿Puedes venir a ofrecernos Un servicio? Bueno, pues que sí, mon Entonces Él está ahí Haciendo jardinería Y la chingada Empieza a cortar el césped Y siente que rompe Como un frasco, ¿no? Así una botella Y se viene un pinche Tufote así Horrible De la verga, güey Literal Había un pito en el frasco, güey Había un pene ¡Wow! Sí, man Sí, esto pasó en la calle Maipú En el 63-0-0 Rompe el frasco Y se viene el pinche Tufote Y este Pues sí, adentro había un pene, güey Las autoridades Solo Un pene, güey Así un pene Ajá Alguien le cortaron Cercenaron el pene Otra vez así Se auto cercenó a alguien Se le perdió Sí Sí, sí, también Sí, me dio un chingo de cura ese pedo, güey Porque me da risa que la nota decía Están buscando al propietario del miembro, güey Pues supongo que sí es buena idea, ¿no? Buscar al dueño, güey Ajá De ese pene De hecho, si le da poquita agua el oro Lo sueltas, el pene regresa a su dueño Ajá Sí, está buscando Saber regresar Me imagino el pene así con el chiste de Bram, güey Acá Busco mi humano, ¿no? Necesita medicinas, güey Acá mi humano Lo agarras así Y luego costa hacer que el humano se erecta De hecho, este No saben si está vivo o muerto, güey ¿El pene? El pene Está muy muerto, güey El pene sí, güey Pero la persona que le pertenece a ese pene No saben si está vivo o muerto Y de hecho Pues obviamente todo apunta a que esté muerto, güey Porque sabía que era un gran pene, güey, ¿no? O sea, si se ve en la foto así, bien, bonito Ajá Y este Pues yo creo que se le fue toda la sangre La pérdida de sangre estuvo cabrón Sí, güey Y este Así no se hacen los amarres, damas y cabrón Sí, porque de qué sirven, ¿no? Se le haces el amarre Si le quitas de eso Y este Pues clasificaron este evento Ante la ley Como De la verga De resto humano Como de la verga Pero sí, güey Se le perdió el pene a alguien Y ahí anda vagando Que pongan fotos en los postes así ¿Es tu pene? Me has visto así el dueño Me has visto O tal vez alguien se ha despertado de una pedota Y Ajá No te van a dar cuenta que no tiene pene Tal vez es el nuevo Van Gogh Pero ya lo llevo a otro nivel Ah, güey Lo raro es que está en un frasco Pues hay que conservarlo O sea No vas a andar ahí con el pene nomás Pero ¿quién conserva? Yo sí lo lo pierde en un jardín Alguien que se lo mandó a alguien más Y ese alguien más lo recibe Y dijo No mames No quiero un pene En un frasco en mi casa Porque no se limpió en tres meses Yo hasta a veces pensé Que era como el jardinero O algo Estaba ahí involucrado Porque es tan específico El dato de No he venido en tres meses Así que no me echen la culpa Yo creo que Yo creo que lo vio Y dijo a la verga Literal Y yo no regreso Pero luego necesitaba dinero Y dijo A mí todo esto me suena A una metáfora de un güey Que no se rasuró En un chingo de tiempo Luego ya se cortó Ahí poquito pelo Y luego encontró Su pene muerto Como la Biblia ¿no? Así la malinterpretó Sí Pero sí Pues eso pasó allá Esta nota la mandó Agus Lozano Bueno Periodismo de calidad aquí Y güey Esta nota está Está algo Este también Fuerte Fue la que más mandaron Esta semana Esta que ya Ya estábamos acá La mandó David Barbus Este Mauleón Pasó en Bosque Obada En una zona de Alessandria En Italia Este Pues un Un bancario Me gusta Me encanta que es un bancario Que se llama Lázaro Valle Lázaro Valle Perdón Tiene 74 años Y él es millonario Tiene un chingo de feria Y su pasatiempo favorito Es la casa Le gusta salir a cazar Este Y caza penes Los guarda en francos Tal vez resolvimos un misterio No, no, no No creo que haya sido él Y si fue él Pues ya No importa, güey Porque él ya falleció Ok Este Estaba cazando Ahí en esa zona del bosque Es zona de caza, güey Este Y es temporada de caza De jabalí En Italia Ahorita hay una peste Tienen epidemias De jabalí De jabalí De jabalí Y este Estos me dan un chingo de miedo Los jabalí Son violentos, güey Súper Ajá Sí Y luego estos son italianos, güey O sea, te imaginas Cómo se han de eran enojados Jabalí Pumbini No sé, güey Entonces el güey Pues este güey El azar, güey Está ahí cazando Se topa al Pumbini Y le tiró un cuetazo, güey Pero no lo mata, güey No, pinchito Y ese verga, güey En vez de salir despavorido Asustado, güey Dijo a la verga ese, güey Me acaba de tirar un balazo Ajá, me retó Así son Se volteó, güey Fue, lo embistió Y le dio con un cuerno En la pierna O en el fémur Le dio la arteria En la arteria femoral Que de hecho Yo he visto un fémur así Real, güey Y si tienen hasta un conducto, güey Sí, pero ahí pasa la arteria Ajá, donde va la arteria Y le dio ahí Le dio ahí, güey Los reyes que se han muerto, sí Sí, le dio ahí Al fémur, güey Obviamente con sus compas Con los que iba Los otros banqueros, güey Pues Este, lo trataron de ayudar Lo trataron de llevar al hospital Llegó al hospital Como pudieron, güey Lo llevaron Y este Pues en el hospital Ya falleció el ruco, ¿no? Pero sí, este El año pasado, güey Por Por Causa No por causa de los jabalís Sino por la práctica de la caza Murieron 14 personas Ahí en Italia, güey O sea, sí es Recurrente Que mueran personas ahí Este Es que es un riesgo Tú no sabes si ese día La presa vas a ser tú, güey Ahí se la voltearon El jabalí llegó Y le dio en la madre Sí, güey Es que así son de bravos Cuando acampamos Había Lo escuché uno Un chorro de miedo Porque había unas plantas Arribita de nosotros Y ahí andaba Se oía bien cabrón Y si sueltas un cerdo Después de un rato Le empieza a salir pelo Y los colmillillos Por eso en la Sierra de Juárez hay Que ya lo traen Ajá Y aquí en la Sierra de Juárez Hay jabalís De marranos Que se escapan De las granjas Y lo hacen su manada Y lo empiezan a tener Rijitos Y también hay una isla No me acuerdo en dónde, güey Que también tenían un chingo, ¿no? Que eran de marranos, ¿no? Algo así se llama Ajá Pero que literal es así Ajá Que literal O sea, no puedes hacer nada Porque se te van todos los jabalís Encima y te desmadran, güey Sí, de hecho hay una Sesión de una morra, ¿no? Que está acá como tomando Esos selfies Y un pinche marranillo Llega y le muerde La cabel trasera Y, güey, pero madre Y acuérdate que pueden devorar Un cuerpo humano hasta el hueso Como mantequilla Por eso Siempre ten cuidado de alguien que Fala en Snatch, eso, ¿no? Y es que el jabalí, güey Ya está llegando hasta las zonas urbanas, ¿no? O sea, ya van, tumban los botes de basura Oye, un video de como 30 jabalís Así en una calle en Roma Sí, güey, o sea, ya es un problema Grande allá en Italia ese pedo, güey O tal vez el problema somos nosotros Los humanos, güey Invadimos su espacio, sí, güey Pero, güey Está más culero el jabalí que el capibara, ¿no? O sea, el capibara está bien tiernito el pedo Sí, esos son amigos El jabalí sí es acá Y creo que no puedes ser peperónico en él Entonces, no sé qué sirve Necesitan cazadores Sí, güey Y este, pues de hecho De tantos accidentes que ha habido de caza, güey El número de los cazadores ha disminuido O sea, antes eran un millón de cazadores Y ahora solamente son 570, güey Las personas que practican este deporte ¿Un millón a 570 mil o 570? No, 570, güey Ah, cabrón Disminuyó un chingo, güey Un putero, güey Y es que también no sé si Bueno, no Es que no ser como arcos Con flechas de pasta, güey O algo así que no está funcionando ¿No? Así, con codito más Con fettuccine, así Pues sí, güey Con un triangulito de pizza Ya, duro Sí, güey Los de Goyan Con un cortapizzas De esos redondos Sí Qué chica Pero pues sí, güey Ya la gente está dejando de practicar la caza Pues porque es una práctica Que no está chido, güey La neta Es que debe haber un balance Por eso ahorita hay un putero de cerdos Ajá O sea, sí hay Digo, sí hay aplicaciones válidas Yo en lo personal Siento que Si fuera de cacería En media hora ya Valgo verga O sea, me voy a atorar en una rama, güey O Me voy a deshidratar o algo O sea, pero eso es Independientemente de que sea cacería O no, cualquier actividad Que haga al aire libre En un bosque o algo así Va a terminar matando Ajá Entonces, creo que yo Sería víctima de un jabalí Y me mataría del susto nada más Totalmente Pues No sé Yo creo que yo nunca diría, güey Creo que no tendría el corazón De jalar un gatillo Pero por ejemplo Los nativos A lo mejor a vergasos, sí O sea, mano limpia, güey Uno a uno Ajá, sí, ahí sí, güey Es con una lanza, güey Así como Ándale, ajá Y luego usas todo el animal Ajá, sí, sí, sí A lo mejor así Tienes todo hasta las pezuñas Para ser resistor Pero sí jalar así un gatillo, güey Para desmadrar a un animalito No Ni a un humano tampoco, güey También lo desmadro a vergasos También Prefiero Pero bueno Me parece más justo, la neta Sí, me parece que estás dejando Las ventajas tecnológicas Que ha ganado el hombre Para hacer una pelea justa Eh Yo valdría, verga, horrible Peor Como los bichos terohumanos, ¿no? Que Descansan a los venados, güey Corriendo acá Ajá Está bien cabrón Está bien cabrón, güey Yo sí iría a poco así Con un nativo americano Que me enseñe todo la Ajá A despellejar, no sé La parte espiritual de la cacería Ajá Sí, agradecerle a la tierra Por haberte alimentado Y al animal Y por ejemplo Pues ellos cazan al más viejo De la manada Que es la parte natural Y lo usan todo Y tienes que hacer eso para Porque como hemos madreado Tanto el ecosistema Luego hay demasiados depredadores Demasiados Este Herbívoros Y luego por eso terminan Carpinchos en Argentina Jabalicen Italia, güey O sea, ¿cuál sería como que La invasión así animal Que pasaría aquí en México? Chupa cabras Por todos lados Por todos pinches lados Yo la neta creo que serían Que chocan las ratas, ¿no, güey? Yo diría que serían perros, güey También perro, gato Ajá Perros o gato Niño Pero el mundo Lo va a gobernar Los perros y los gatos Ah, eso sí No estamos teniendo hijos Bueno, ustedes dos sí Pero El resto del mundo no O sea, no activamente Nomás tuvimos uno cada quien Ajá Sí, con uno es suficiente, güey Sí, está bien A la ver Por favor, güey Pero bueno Vamos a la siguiente nota Que pasó aquí en Chihuahua, güey Yeah La mandó Rebeca Rodríguez Una nota vieja Pero este Yo no me sabía esta Esta nota Porque es como una especie de historia Que cuenta una persona Que se llama Humberto Tiene 23 años Y le pasó esto El 6 de marzo del 2009 Pero En periódicos O medios de comunicación En Chihuahua Como que volvió a salir La noticia Sí, como que la empezaron A pasar otra vez Pues resulta que este güey Anda en el municipio de Guerrero En Junta de Aguas Y pues el vato va en la carretera Y a lo lejos Alcanza a ver Como un bulto, ¿no? El bulto Este De hecho dice que desde lejos Él dijo Ah, pinche gente, güey Pusieron unos pantajones Qué buen bulto Para verlo desde acá Está en un frasco Nos dijimos el chiste, va Sí, güey Telepatía Pero si es acá de este Que el vato dijo Es pinche gente, güey Pusieron un espantapájaro En medio de la carretera Pinches culos, güey Entonces dice que pasó por un lado Y que se le figuró Que era un maniquí Como un humano Sin cuello, güey Y que este Oh my God Está Cotemoc Blanco perdido Ahí en la carretera No, porque era Está grande Ah, está alto Ok El hongote, güey Entonces dice este güey Que Pues dijo Pues un pinche maniquí, ¿no? Que alguien dejó aquí Un espantapájaros La neta Pinche raza Puede ocasionar un accidente, ¿no? Entonces este Dice que de repente, güey Empieza a escuchar como Como un aleteo Cajo huevo, güey Así como Entonces Voltea por el retrovisor Y era una pinche aparición Del Mothman, ¿no? Acá, güey ¡Mothman! Que está bien mamón, güey Porque dice el güey Que Que voltea así por el retrovisor Y ve al Mothman Pero que las alas eran así Como del tamaño de De los dos carriles, güey Ajá Súper anchas ¿Tienen qué para Para sostener el peso? Sí, pues es un humano O sea Ajá Bueno, no es un humano Es Mothman Pero tiene cuerpo humano Ajá Tiene un cuerpo humanoide Y este Este güey Dice que empezó a escuchar Demasiado el aleteo, güey Que así demasiado, demasiado Y que de repente Se le emparejó a En la silla Como la historia De este güey Sí, igualito Igualito, ¿no? Así El pedo Nada más este güey No le vio los ojos Y de hecho te enseñé el dibujo, güey Ah, ese era Se supone que ese es un dibujo De lo que vio él Pero era más como un alien, güey Ajá Se veía raro, es cierto Nada más vi la nota No me metí Pero sí, el mismo dibujo Me apareció ahí en mi feed O alguien me lo mandó Yo creo que Lo han de haber dicho así Cualquier imagen que sea creepy Y ponla Eso es lo que estoy pensando Que le han hecho un copy-paste De otro Ponle ahí Mothman Y el que se te haga más chido Ajá Este chungonzote Y es un Ben 10, ¿no? O algo así Y este Pues que se le emparejó, güey Y pues como es bien sabido Aquí en México, güey ¿Cómo puedes alejar un ente así? Le gritas majaderías Le gritas majaderías Y este güey sacó su repertorio, güey Y empezó Que chinga, tu madre Que no sé qué Este Sus mejores groserías, ¿no? Y empezó O sea, aquí alejamos A los entes A base de Maderales en la autoestima, güey Ajá Sí Como los chinos también En Asia ¿Hacen esto también? Sí Le gritan majaderías Le gritan majaderías Fuck your mother Fuck your mother En español te las gritan también Y este De hecho dice este güey Que llegó un momento En el que dijo Ya, güey Ya va a libergar, ¿no? O sea, que no se iba Se le puso así arriba Del O sea, iba volando arriba Junto con él Y este güey Le habló a su familia Así de que, ¿saben qué? Ya Me voy a morir, ¿no? O sea Ajá ¿Todavía con el mod? Sí, güey Así Pues el güey dijo Ya, güey Aquí, de aquí Ya, ya me morí Entonces que este güey Le se empezó a decir así Pues me viene persiguiendo Una chingadera que va volando Yo creo que me va a morir A la verga Que no sé qué Borre mi historial de El Chrome Ajá ¿Por qué? En internet Sí, borran el historial Va a morir, güey Borran el historial, güey Sí, güey Ajá Acá de El güey ya estaba así Despidiéndose de su familia, güey Entonces, este De repente, pues el Mothman Agarra su rumbo Y él llega a su casa Y cuando llegan Los familiares Deciden que ya tenían Todo ahí Un desmadre De que mi hijo Tenemos que ir a buscarlo Y que la verga, ¿no? Y medios de comunicación Ya estaban ahí O sea, ya estaba todo listo Para que este güey llegara Y contara sus historias, güey Entonces llega Y les empezó a decir a todos ¿Qué pasó, güey? Y les empezó a contar Una canción de la punta Y por el otro lado Llegó el Mothman Con su familia ¿Por qué gasté tan tarde? Me perdí Luego le quería preguntar La dirección Es un vato Me inventó la madre Me inventó la madre Vete, pendejo Vete, pendejo Estúpido Pero así grita Maleducado, güey Es un malcriado Pendejo Pendejo Vete Hijo de la guayaba Pero pues sí, güey Una anécdota de Mothman En Chihuahua 2009 Hay que investigar Si pasó a una tragedia Güey Eran los tiempos de De la violencia Y todo eso Quién sabe si Por ahí hubo algo muy grande En esas fechas Pero no tiene así como que O sea, es inmediatamente La catástrofe No O falta tiempo Son meses Porque no sé si se acuerdan Que una vez nos contrataron Para un show en Casas Grandes Y no pudimos ir Porque soltaron Eso fue hace tres años ¿Sí? Sí, güey ¿Neta? Sí La solvanera Estamos en 2021, mamón Ajá Ay, güey Sí, sí, es cierto Sí, sí, había una tolvanera La chingada Pero no Sí, no son años O sea, en Point Pleasant Fueron un transcurso de meses En lo que se cayó Cuatro meses Ajá En lo que lo empezaron a ver Pero lo siguieron viendo Hasta que pasó La tragedia Entonces por ahí 2009 Estas fechas Digo, escoger una Va a estar difícil Es que también estamos asumiendo Que Mothman Siempre está trabajando A lo mejor está tomando un break Dijo, voy a México Voy a hacer mi cagadera Hoy en la Sierra de Chihuahua, güey Me lo va a pasar chido Y estamos asumiendo Que venía a trabajar Y a lo mejor no venía a trabajar Sí, sí, es cierto Descanso Vacaciones en Mothman Sí, luego aparte Esa carretera está como La dice vacaciones con Mothman Ajá Vino a buscar Es que le dijeron Que allá en Contamo Que había un foco bien grande Quiere ir a verlo Estrellándose No más Qué bonito Contra el foco Bueno, pues esa nota La mandó Rebeca Rodríguez Creo que ya dije Como 6, 7 veces No, yo no sabía Que Mothman Estuvo aquí en el estado Sí, yo nomás vi O sea, vi la nota así De Mothman en Chihuahua Y luego ya no lo vi Aquí en Juárez Ha aparecido un chingo A veces, ¿no lo han visto? Yo no O sea, que lo reportan Y ya van como 3 años ¿Qué pasa? Por el área de Sendero Ahí pegado por el borde Entre México Y me han mandado Y varios fueron amigos míos Que en el grupo de vecinos Porque hay muchas privadas Por allá Gente así que Oigan, vecinos Anoche iba acá Y vi como Un ave negra Muy grandota Pero con piernas Y ojos rojos Entonces van Como 4 personas Que me mandan Así que los vecinos Se han reportado No de que quieran fama Ni nada más Que como que están preocupados La catástrofe Y le avisan a los vecinos Cerraron el okey ronda Estaba viendo Como Donde seamos open Sí, eran esos tiempos De hecho Sí, güey Pues de hecho Ahí nos pasó una Tormentilla así de agua ¿No? Una vez Sí Sí, es cierto Y luego una vez Apareció un cocodrilito En el 4C Es cierto También ahí andaba Y un castor En el campo de golf Del campestre Sí, güey Eso lo atrapó Dano Y unos compañeros suyos De la escuela De la escuela Y lo disecaron ¿O qué le hicieron? Sí, lo disecaron Lo hicieron botitas En lugar de regresarlo A Canadá No, era Era difícil ¿El Rodrigo o el castor? El castor Ya tenía su presita, güey Y todo Sí, iba a ser su presa, güey El vato, güey Y todo Pero creo que era como que Lo más viable, güey Acá Dice Carlos Y que lo estudiaran Ahí en la uni Y ahí estaba en la uni Junto al oso polar De la Coca Ah, sí O Coca-Cola Pero era de la Ford Ah, sí estaba en la Ford Sí, sí O sea, el dueño De la agencia de Ford De Juárez Era un návido cazador De esos culeros Que van por deporte A matar animales Que no tienes que matar Y toda la Ford Estaba llena De animales disecados No mames Y de ahí Se los donó a la universidad Yo sabía de ese Porque estaba ahí en la O sea, no tenías que entrar A la agencia para verlos Se pasaba así Ahí se veía desde afuera Ajá, adentro estaba lleno De trofeos Ay, güey Guau Pues bueno, vámonos a Coahuila Esta nota la mandó Daniel Niño Domínguez Esta está medio cabrona, güey Porque detectaron Una secta de migrantes Haitianos Ahí en Coahuila Ok Ya ves que ahorita Pues estos güeyes Están acá Aquí en México, ¿no? Sí, llegaron como 20 mil, ¿no? Llegaron Sí, abajo del puente este En Santo Río O algo de río Que habían como 4 mil O no sé cuántos De una cantidad Puente, güey Abajo el puente Un chingo, güey Pues esto fue en Ciudad Acuña Este, pasó el 25 de septiembre Del 2021 Y es una secta Que se llama Escuela Israelita Del Conocimiento Práctico Universal What? What? Sí Es una, una, este Secta que promueve El supremacismo afroamericano La homofobia Y es muy violenta, güey O sea, arreglan todos los problemas A punta de violencia Entonces las autoridades Este Perdón La secta bajó desde Texas De Estados Unidos Ahí hay un fuerte grupo Este Bajaron hacia México, güey Para entregar despensas A los haitianos Oh my God Y reclutar Están tratando de reclutar, güey Pero pues las autoridades mexicanas, güey Bravo, güey Fueron y los desalojaron, güey Así de que Carnal Aquí esto lo que estás haciendo Es ilegal, güey Aquí es ilegal Que vengas de otro país A promover religión A promover creencias Violentas Ajá Y te podemos chingar, güey Así que Mira ¿Cómo vas, carnalito? Pásale para tu pinche helado Así como lo mandan a nosotros Te pintas los frijoles Sí Como decía Ajá Antes Si no vienes a importar violencia aquí Tenemos suficiente Para exportar si queremos Frijoles pintitos para el chat Sí, la propaganda religiosa y política Aquí es delito Si vienes de otro país Por eso creo que está vetado Manu Shao, güey ¿No? Algo así Porque, güey, hizo propaganda política En Zócalo y la madre Entonces, este Eh Tienen mucho Ahorita las autoridades de Coahuila Están al tiro Pero así cabrón, güey Sobre todo en las En las fronteras Porque Les da miedo Que vayan a regresar Para armar a los haitianos, güey O sea, porque O sea, hay como sospecha de que Van a regresar Igual con el mismo rollo De venimos a traer Dispensas y la madre Pero van a regresar a armarlos, güey Para Pues despensaba Es que la despensa básica Este, básica de Texas Sí trae una K-47 Bueno, no Es una R-15 Una R-15 Y una Glock Y Glock para los niños Sí Viene con el Para los recién nacidos Viene con la fórmula Y una Glock Sí, bueno Pero pues sí es una secta Que está peligrosa, güey De hecho, no quise meterme tanto Porque dije Que al rato hablemos en leyendas De eso, pero Sí Ni la conocía Sí, de hecho A mí también se me hizo raro, güey ¿Pero qué es israelita? Son israelitas afroamericanos, güey Pero israelita de la verdad Del mundo universal, ¿o cómo? Escuela israelita Del conocimiento práctico universal Práctico universal Ok Y si es que según acá Un grupo de Este, ¿cómo se dice? De elegidos Israel, güey Afroamericanos Sufrir un chingo Y pues tienen que actuar Hacer sufrir ahora a los demás A los demás, sí, güey Porque Porque no aprendieron nada Ojo por ojo Ajá Diente por diente del mundo Gameboy por Gameboy Si un compa tuyo Te rompía tu Gameboy Tenías que romper el de él Tenías que romper el de él Ajá Y darte todos sus cartuchos Sí Sí Pues vámonos a la siguiente nota Que le mandó Octavio Méndez Esta pinche nota También la estoy mandando Un chingo, güey Un chingo Era un video, güey Pero no hay necesidad De que lo veamos, güey Es un video Que grabó Richard Mavor Este Y se hizo viral, güey Es un video Grabado con un gron Se grabó durante el desafío Great Glen Canoe Ajá Y este güey Este Trae a su dron Ahí en el lago Ness Lo voló Está volando, güey Y se ve una silueta Acá Parecida a ¿Nessie? Ajá, de Nessie, güey Pero ahí va Ahí va lo que yo Lo que yo pienso, ¿no? Así con mis piches Añito Que tengo leyendas legendarias, güey Llegué a una conclusión Tu análisis crítico Llegué a una conclusión Este güey dijo No sé qué es Pero ciertamente Tiene la misma forma Que los avistamientos de Nessie En el video Se alcanza a ver, güey Que la silueta Está casi, güey En la orilla del lago Si Nessie, güey Mide como un pinche French Pool A lo mejor Si está ahí a esa altura, güey Ya No cabría No cabe un pinche Preciosaurio, güey En la orilla Donde estaba La pinche grabación Es una imagen Pareidolia Es una pareidolia Y ese verga, güey Pues se aprovechó De que todos queremos Ver al pinche Nessie, güey Lo que más nos mamá Que ya hemos dicho aquí En algunos otros Que no está ahí Ya estaría muerto Historias del masaca Ya No, es cierto que hay túneles Hacia el mar No Ya se hubiera acabado Pero lo de historias del masaca Hablamos de que hay ánguilas europeas, güey Ajá Y que es muy probable Que lo que se ve a veces Con sus boinitas Sí, mona Hablando Ánguilas imperialistas Yo soy un anguí Usando Eugro Rembrulé Enojados Porque le andan vendiendo Sus boinitas australes ¿Dices que no? Que apenas están descubriendo Donde vienen las anguilas Ah, cabrón No sabías O sea, no sabes Las anguilas se van Y se reproducen en un punto en el mar Punta a la chingada Y luego regresan Pero de todas maneras Salen de chiquitas Crean que eran varias especies de anguila Igual que con los dinosaurios Ah, pero resulta que es una en diferentes Son varias edades Estapas Ajá Y luego no encontraban Sus órganos sexuales Porque le salen hasta ya Mucho más grandes Ya cuando se van a mar abierto Los dejan en un frasco Abajo del mar Hablando de una piña Te tienes que meter al cuadro del barco, ¿no? Sí Sí, pero es bien interesante La vida de la anguila Es súper interesante Sí, güey Y este Pues es eso, güey, ¿no? O sea, a lo mejor es una anguila, güey Porque real, güey O sea, está O sea, a lo mejor es un cadáver No se sabe Pero hay algo ahí Un pedazo de tronco Pero tu análisis Se me hace así Spot on Tiene sentido Sí, güey O sea, el video está grabado En la orilla del lago, güey Es imposible que Un plesiosaurio, güey Esté ahí en la orilla, güey O sea, no se vea No se ve tan profundo Se ve que Máscara Se ve que el agua Te llegaría como aquí A los hombres A lo mucho O sea, a este güey Se le vería ahí Sus palitas O la pancita Si está boca abajo Tomando el sol Pero no Y aparte Es una pareidolia, güey Total Nada más que los usuarios O sea, cuando este güey Estuvio el video Todos los usuarios De güey Es Nessie, güey Y Nessie, Nessie Y este güey Ni siquiera estoy en el lago Ness Así el vato, ¿no? Pero sí, güey Esta nota la mandaron un chingo Yo también sentí muy feo Cuando lo vi Dije Ah, no, no mames No es No es Nessie La neta Pero, este Pues gracias por el aporte, ¿no? Muchas gracias, Octavio Desmintiendo Muy bien, güey Vámonos con Este, esta nota Que la mandó Alan Lizama Eh, es sobre Demi Lovato, güey Oh, se va a poner Hardcore esto ¿Qué pasó? Pues, este Contó su experiencia En avistamientos Y contactos De extraterrestres ¿Qué? Eh, porque Ahorita Demi Lovato Están yendo a retiros En el Park National Joshua Tree En California En el Joshua Tree Claro Está Clásico Mejor álbum de YouTube Y ahí les va Debatible Pero sí Lo que dijo Demi Lovato Al respecto Con una publicación Donde se vean unas lucecitas Ahí Mamonzonas Durante los últimos meses He profundizado En la ciencia De la conciencia Y he experimentado No solo paz y serenidad Como nunca antes Había conocido Sino que también He sido testigo De los avistamientos Más increíbles Profundos Y tanto en el cielo Como a metros de mí O sea que ya Ya es contactada Ajá Ya es contactada Este Muy bonito todo ¿No? Yo la neta dije Ah que chingón Demi Lovato La nueva Tom G. Long Llegaron a decirle Neta Ya ríndete Ninguna rola te ha pegado Dedícate a actuar Mejor Si tuvo un breakdown Bien feo Recientemente No sé Nomás sé que Si tuvo un pedos Porque no le pegaba Ninguna rola Sí Le dio un breakdown Pues el rollo Es de que Ella invitó a unirse A la verdad Sobre la vida extraterrestre Porque ella sabe Ella sabe que hay Y que existe Y este Chinga mi madre Si no dijo así Este planeta Está en un camino Muy negativo Hacia la destrucción Pero nosotros podemos Cambiar eso Todo esto juntos Solo baja mi álbum Nuevo en Spotify Este 60% de los ganancias Por ahí va Por ahí va No por ella Pero por ahí va Pero nosotros podemos Cambiar juntos Si logramos que el 1% De la población Medite Y establezca contacto Yo creo que el 1% De la población Ya medita ¿No? Nomás por puro Cultural Pero no bajo las condiciones De DeMiruat Así de Obligaríamos Ella tiene la verdad Ese 1% Eso también Obligaríamos al gobierno A reconocer sobre la vida extraterrestre Entre nosotros Y cambiar nuestros hábitos destructivos Que destruyen nuestro planeta Día con día Pero descarga la aplicación CE5 Para que ayudes en estas meditaciones Que te ayudarán a Este Tener contacto Una meditación Y le agradeció al doctor Greer 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 Por eso estoy completamente De acuerdo con lo que La ley Creo que fue en Alemania Que pasaron Que los influencers Tienen que poner así Este pedo es una colaboración Pagada wey Si Esta madre no No te estoy diciendo la neta Nada más estoy diciendo Lo que me pagaron por decir Para evitar caer wey Ah Steven M. Greer Si Si wey Que tiene pedos Con Tom Dillon wey Se agarrando en twitter Simón Acá me meteré el chisme Y Tom Dillon es un maestro En responder twitter wey Eso si Cuando Ya si Dijo una pendeja Este wey Le puso su gif De él De what the fuck De what the fuck Si wey Si wey Ay si Y pues este Yo tuve un encuentro cercano Del tercer tipo Pero con Con Mark Coppus Y wey Tienes que contar Pero creo que Creo que no puedo hablar de eso wey De hecho Para que lo dij Ya Yo sabía que no lo podías hablar Y ahora todo mundo Mándale un correo a Lolo Para que les Para dejarlos en visto Yeah Para no decirles lo que hice No No lo vi de cerca Pero pues si wey O sea es una aplicación Que está promocionando Del doctor Greer Que se llama CE5 Esto no es una mención Este Pues nos estamos Platicando de la nota Y este Pero recuerden que con Este Ah ya no Así O iba a decir una marca Que en Patreon Así otra cosa que Recuerden Que hay nuevo Merge De leyendas legendarias Y pues si Eso es lo que pasó Con la de Emil Lovato Wey Que ella anda ya De la Jaime Haciendo el Jaime Maussan La de Emil Lovés No Pero ganando Dinero Si mo Está bien Digo bien por ella Y este Esta nota que sigue Es en Guanajuato El lugar de las ranas O la casa de las ranas No sé qué significa La mandó Gade Herrera Pasó a un cortázar Guanajuato En el Panteón Nuevo Eh Pues se da cuenta Que están los vigilantes Haciendo una Rutina Un rondín Un rondín Así Michelle Roll A ver que todo está en orden Y Checar que ningún muerto Se haya salido de su tumba Pues Se salió un muerto No pero culerísimo Wow Ok En una situación Tenías un trabajo Pantajo Que no se salieran Esas chingaderas No pues Se sorprendieron Cuando vieron El cuerpo de Pues alguien Alguien profanó La tumba De una abuelita Y practicó Actos de necrofilia A la persona O sea Si tenía Hay un Necrofílico Suelto en Guadalajara Guanajuato Un necrofilo Suelto en Guanajuato Eso suena a Película Como de Omar Chaparro O algo así El santo contra el necrofilo El santo contra el necrofilo De Guanajuato Está bien Vergas Uy El santo le arranca el pene Y lo mete en un frasco Porque es la única forma De quitarle su poder Con ayuda de un jabalí Cantando Sí wey Este Pues obviamente Los guardias No supieron que hacer Hablaron las autoridades Las autoridades Pusieron la zona Hicieron una zona Resguardada Y delimitada Mientras la fiscalía Pues hace sus pruebas De perito Se llama De peritaje De peritaje Y este Uno diría Ah wey pues Pues ahí anda un wey No que Un borrachito Pero El 14 de noviembre Del 2018 En Jeral del Progreso También sacaron A una señora De 62 años De su tumba E igual wey Serial entonces No No la No abusaron Ella no la violó Pero tenía Como que señales de tacto No Como que la había tocado Sí Sí Y yo Estaba Unos mordidones Ahí No o sea Qué pedo wey Pues prender el cuerpo Quiere decir que el tipo Está pendiente De cuerpos Que se acaban de morir Porque asumo Que busca cuerpos Frescos Porque el 24 de enero Del 2019 Wey En Jeral del Progreso También Asesinaron a una muchacha A balazos Wey Y Que se enterró Y a ella Sí También la violó O sea Sí Anda buscando cadáver Ese wey ahí Wey O sea Pues pinches actos Acá bien Pasados de verga No La neta wey O sea Así A mí se me hace muy Me enfermo ya Ese trip Lo bueno que está bien fácil De atraparlo Por Porque El rastro De ADN No deja tú Tienes que ir al cementerio Sus víctimas están en el cementerio Entonces No hay tantos cementerios Pones camaritas Pones a los guardias Y ya sabes Y más bien Tienes que ver fechas Escúchenme Gente de Guanajuato Que está ahorita En la autoridad Chequen cuando fallezca alguien Es Que han de enterrar a alguien Hay que poner a alguien a cuidar Y va a caer solito Y si te das cuenta La mayoría son Señores de avanzada ¿No? Pero creo que eso es Más que bien Porque es la que se murió Porque está viejita Es porque está fresca No porque le gusten viejitas Ajá Va Su fetiche es con cadáveres No con viejitas No es tanto la edad O sea hasta ese punto O sea no se fija en la edad Nomás se fija en Si está muerta o no Ajá Hay que cuidar que esté atonando Ahí cerca de anfiteatros Y así Sí Y este Pues Como que hay muchas cosas Pasó en los Panteones allá Porque también hace poco En otro panteón Eh Se metieron al panteón Y destruyeron 25 tumbas Para robarse la varilla Güey Oh my Ok Sí ¿Atraparon a un cabrón? Entonces unos andan Persiguiendo la varilla Y otros andan viendo A dónde meterla Muy bien Y ahora Juárez fue el cobalto 60 Estuvieron a ser El cobalto poltergeist Con esa varilla Se van a embrujar Un chingo de casas Sí este Atraparon a un güey Pero lo dejaron ir Porque no hubo denuncias Güey Ay no mames Nadie denunció ¿No? Pues ajá Nadie se enteró No hubo que el huerto diga Ey Me robaron mi tumba Me destruyeron mi tumba Pero ¿A poco legalmente Nomás por destrucción De propiedad privada ¿No? Te pueden No sé No sé Son las orillas Yo creo Chancen Acá ¿Sales? ¿No se llama compa? ¿Quién sabe? Algo Pues sí Pues estuvo ahí Medio curioso Pero vámonos A esta nota Que mandó Diana R Que Esto pasó en Alaska Por eso estaba Escuchando ahorita Alaska y Dinorama Ok Por esta nota Pues resulta que Las autoridades de Alaska Güey A pesar de tener que lidiar Con los osos Y los alces Y los vampiros Cada invierno Los vampiros Todo Güey Pero El departamento De caza y pesca De Alaska Está preocupado Por una invasión De animalitos Jabalís No 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 Son jabalís Este Son unas nutrias Güey Que andan súper mal Pedo Güey Ahí en las áreas De los ríos Andan súper mal A copa Güey Las nuevas nutrias Que más de estar Guardando piedras Se las están fumando Yo creo Güey Porque si andan súper mal A copas Güey Ya van Tres personas Que caen al hospital Porque se les Se les abalanzan Y las muerden Güey Pasó con un niño Nueve años Que andaba alimentando Patos Güey No me voy a sentir mal Por reírme De toda esta noticia Es una nutria Llevaron un grupo De nutrias Y lo mordieron Se lo tuvieron Quedar al hospital Y lo inyectaron Contra rabia Al niño Este De hecho Hasta han puteado Patos Güey Del estanque De patos Que hay O sea Pelea de violadores Güey ¿Hasta hay unos patos Violen? Sí güey No mames Hay muchísimas Especies de animales Que se reproducen A través de violación Güey Hijos de perra Buena pata Y este También una señora Güey Iba caminando Con su perro Y al perro Se le avanzaron Las pinches nutrias Güey Lo mordieron No mames Pobre güey Y la señora Así por alivianar Al perro También la mordieron Y a los dos Tuvieron que aplicar La vacuna De la rabia Y también O sea Ahorita la recomendación En Alaska Güey Es no pasen Por lo cerca De los ríos Ni los lagos Porque hay un chingo Pandilla de nutrias Rabiosas Güey Estoy en verdad Eso es para nombre De banda ¿No? Nutria Rabiosas Una banda de punk Simón Oye Si era para tener esa experiencia Güey Poder contar Que me asistió Que te mordió Porque me atacaron 15 nutrias Le metí tres putazos A dos de ellas Pero eran demasiadas Se van a grabar De la mano A morderte Para no perderse Pero pues sí Güey Esa nota me gustó Un chingo La mandó Diana R Oye Ahorita nomás Como dato Estamos hablando De Alaska Y lugares con hielo Y todo eso Aprendí Que ves que le dicen Beso esquimal Así con la nariz Nariz con nariz Si lo viste Sí exacto Está bien chido Es una Inuit Y te enseña Pero el beso esquimal Es nariz con cachete Así a la persona Que quieres En el cachete Y pues mientras más La quieres Le huele Es el cachetito Ajá Y por qué no el piquito Nariz con nariz Porque eso no hace nada Asumo que Es que es más de amor Es de Lo hueles Ajá Que circulaba Algo así como Un escrito De que era papacho En nuestro idioma Y era así como Abrazar con el alma Ah sí Yo tampoco Sí también tengo tías Me mandaron ese meme Sí güey Ya me gustan Los memes de fiolín A veces No mames Está chido ese güey Te estamos perdiendo Sí güey Y luego veo que es Una portada de dromedarios Mágicos Es un no sencillo Bueno vamos con La siguiente Pinche madre No le puse De quién la mandó Esta Bueno que me perdone La persona que la mandó Este Esto pasó En Puebla Puebla Ciudad México Como en la carretera Ajá Ok Los elementos de seguridad De Puebla Detuvieron a A un güey Que se llama Alfredo N Un chavillo de 20 años Güey Que era estudiante De la carrera De derecho En la Benemerita Benemerita Universidad Autónoma De Puebla En la Así se pronuncia ¿No? Me imagino como Yoshi echando un huevo Y luego Sí güey Este güey Este Pues eso Güey Es que está Enmamón Este pinche Porque el güey Se sube Al camión Porque va a ir A DF A Ciudad México Y este En el camión Pues ya es que De repente Hacen estos Chequeos Ahí los militares Que se ponen puntos Ajá Entonces suben Con un perrillo Y el perrito Detecta Olor a marihuana Entonces Le agarran La mochila Y cuando la abren El hijo de la verga Traía 19 fuscas Turcas Güey No Checoslovacas Güey 19 armas Checoslovacas Ah que internacional Sí güey 20 años Cabrón Güey Se ve un buen niño Así con que Así con que Eh mijo Láncate por unas tortillas Y le das 20 pesos Y regresa Con 80 armas Checoslovacas Sí güey 19 armas Checoslovacas Güey Y un joint Güey El joint lo delató Lo delató el perro Güey acá Ajá El perro le dio la marihuana Pero no le dio las armas Checoslovacas Ajá No le dio las armas Pero al momento de que Le empezaron a checar La mochila Pues traía un putero de armas Y se me hizo medio clever Del vato güey Así como que Pues me voy en camión ¿Quién sospecharía? No pero pues No y aparte pues ¿En dónde más se va güey? En avión no iba a poder hacer eso No pues sí Pero pues en su carro ¿No? Me imagino así Ah bueno en mi carro Pero no tenía carro En su carro Ajá El meme de Cuando el del Uber Escucha cuánta mota traigo O sea De hecho eso Estaría bien chido Si tenemos Que nos escuchan Ubers Estaría bien chido Que nos manden sus historias Más raras Tenebrosas O así Estaría bien chido Para leerlas Ya sea de fantasmas O de que una vez Un vato les pidió un ride Y todo estuvo bien raro O que les pidieron Que llevaron una bomba A un lugar Ajá El del clásico de Este Es que vengo a visitar a mi mamá Porque me morí hace 10 años Allá Nunca la he visto Ah la que Se hizo pasar por la muerta Para no pagar un taxi ¿No? También O un Uber ¿No te acuerdas de esa güey? La platicamos hace un chingo Si güey Ya 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 Ajá La Resurrection Mary Si Ajá Se maman la raza güey Pero pues si güey Este cabrón Ahí llevaba 19 busquillas güey Checoslovacas Pero lo agarraron Si ya Detenido güey Y pues ya Al botellón Que bueno Porque estas armas Iban a terminar en malas manos Ajá Si la neta si Al menos Que iba a la ciudad de México Borre Agarrar un vuelo directo a Italia Ajá A pelear contra los jabalís Sí Ahí si hubiera sido de provecho Ajá O contra las nutrias No nos puede disparar las nutrias Ve las Ve las nutrias güey Anda a agarrar así la bala Pero están rabiosas O los están vacunando por rabia Nomás por estar seguros Por precaución Sí hay rabiosas Sí hay rabiosas y también Sí Y ya por último Que en esta nota La mandó Liliana G Eh Sobre Rachel Fitzsimmons Eh Que vive en Warrington Una ciudad inglesa Resulta que Esta historia está bien pendeja Pero me da un chingo de risa Güey Resulta que Esta Rachel Fitzsimmons No hombre güey Eh Tiene un gatito Que quiere un chingo Que se llama Frankie güey Entonces un día Se pone el clima De la verga Ahí en En Warrington El clima siempre está La verga en Inglaterra Ajá Pero esa vez así Ex más Para que ellos dijeran Está drástico Ajá Porque se puso gacho Entonces El gatito se salió del cantón Güey Y se perdió Güey Entonces estos güeyes El esposo y ella Andaban súper agüitados Porque si lo querían Un chingo el gato ¿No? Eh De hecho hasta Armaron brigadas güey Porque te digo El clima estaba feo güey Para ir a buscarlo Y no No lo encontraba No lo encontraba Sino que un día Van en su carro Y van pasando por un puente Ya tenía este verga güey Como unos 10 días desaparecido güey Van pasando por un puente güey Y lo ven ahí congeladillo Al gatito güey No mami Entonces lo agarran güey No no es cierto Creo que no podían bajarse Por el puente güey Entonces hablan a las autoridades Este Que si pueden Este ir a recoger el gato Ajá Porque pues es de ellos Lo vieron ahí tirado Aparte es Inglaterra de seguro Necesitas un permiso Para recoger un gato muerto Un permiso para bajar el puente Sí güey Un permiso para todo El papá de un amigo Me dijo que Una vez atropelló un pato güey En la carretera Creo que en Inglaterra de hecho ¿Cuál? Y que Que rápido güey Le sacó una pala Y lo enterroba así De que no Antes de que me Me hagan una multa O algo así Pero sí A ver Yo tengo más preguntas ahora ¿Por qué estaba manejando En una carretera de Inglaterra Y tenía acceso a una pala? Bueno Algo de haber encontrado Para escarbar ¿O los carros que traen palas? Ajá ¿Por la nieve? O por si tienes que sacar Nada más Hay un modelo de Chevys Que trae pala específicamente El Gremlin El Gremlin era el Gremlin No era un Chevy Gremlin Era el Gremlin El papá de Gave tiene uno No me hagan decirlo ¿Cómo? No me hagan decirlo Chevy Mesta Es un albur No el Impala güey Pues claro Te va a traer palas Chingado Güey ahorita te tenía acá güey Así con el que te aventaste Pero bueno Mira no siempre se gana güey Todavía hay tiempo No ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Ya no tengo arreglo güey Ya chingues madre Pues el rollo es de que Llegan las autoridades güey Y levantan a Frankie güey Y se lo llevan a A Hollywood Vea si tú Pinche Hail Mary Sí güey Sí güey Sí sí Jotas Y el solo Se lo aventó el solo Él mismo lo atrapó Tú mismo 60 yardas así Pero bueno güey El rollo es de que Pues ya llegan las autoridades No pues ahí está el Frankie güey Y esto güey Es bien triste güey Pues van y lo Lo van a ir a cremar ¿No? Entonces pues ya güey Lo que pasa Creman güey Pues se muere el pinche Frankie güey No mames que llegó después A la casa Es neta 22 días después llegó Frankie güey La verdad es que estoy en pendeja güey Se cremaron un gato Un callejero Un callejero De otra persona Un celote ahí Y no lo dicen los güey Todavía Llegó bien desnutrido Todos quedaron El veterinario A Frankie Ya se les andaba muriendo La escena de Indiana Jones Tres cuando se cae en el tanque Y están todos tristes Y llega Indiana a ver Qué pedo Así llegó Frankie güey Todos llorando con la ceniza De hecho lo primero que llegó a hacer Fue a tirar las cenizas De la repisa güey Sí Se lo soy yo Sí güey Aunque fuera yo También las tiraba Porque un gato 22 días después güey Llegó Frankie güey Y pues ya están bien contentes Estos güeyes Porque Este Pues ya regresó su gato Por favor Dime que se caeran con las cenizas Yo me caer con las cenizas Pues yo creo que sí Pues que qué haces Nomás las tiras al río güey No pues le ponen nombre Y es tu otro gato güey El otro Frankie güey Cuando se muere Frankie El otro pues Este es ese güey Y los mezclan nomás Todo el cagado que hicieron Para que el Frankie Anduviera acá De pinche Infiel con otras familias güey Porque es que Ah bueno Regresó flaco pero Pero aquí Esta es Mi historia clásica De un gato Eso es lo que hacen los gatos Sí güey Pero lo más épico Pues sí Bueno traje mi libretita Y siempre había querido hacer eso Terminé Eh güey Lo viste al vadilla de peluche Sobreviviré Ajá Sobrevivirá Es uno de mis horror cruxes Se quedó colgadillo Ajá Sí Messi Ya le pinté el bigote Para que no Ahora tengo que pintar Más barba Pues bueno fueron las historias Del masacre Acuérdense de mandarnos Todas sus historias Videos que se encuentren Y todas estas cosas A Sucesos Arroba Sin contexto Punto com Punto com Sí No a otros correos A sucesos Arroba Sin contexto No va a contar Y pues Nos vemos Escuchamos Y enteramos De todos los sustos El próximo jueves Que ya那個 Nos vemos Sucesos